La gratitud estrecha las relaciones. La Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Gracias en todo. Y la palabra todo significa todo. Entonces yo quiero dar gracias al Señor en primer lugar. Glorificar su nombre, pero también agradecer a toda la iglesia. Ustedes son una gente maravillosa. Una gente hermosa. Y lo digo de lo profundo de mi corazón. Si usted pudiera leer mi corazón, sabría el grado de profundidad y de sinceridad con lo que digo a estas palabras. Agradecido a todos los que trabajaron en el Congreso de Jóvenes, a todos los que apoyaron de una manera u otra. Muchas gracias. Soy deudor de toda esa gente. Cuando hoy en el mundo prima el egoísmo, el imponernos sobre el otro, no importa si tenemos que pisar cabeza, contar de ascender. La iglesia tiene otro estilo, otro parámetro, otra forma de vida. Entonces al ver esa maquinaria maravillosa llamada iglesia. Y permítame llamarle maquinaria, porque funciona sincronizadamente y si un engranaje no falla, se resiente toda la maquinaria, toda la estructura que se pone en marcha, en este caso, para el Congreso. Pero es así para todo lo que emprende la iglesia. Cuando hemos tenido una meta, cuando hemos tenido un plan, mire, con ustedes me animo a cualquier cosa. Vean, con ustedes me animo a cualquier cosa con gente de esa calidad como son ustedes. Déjeme decirles lo profundo del corazón. Muchas gracias. Esa es la forma que se sirve a Dios, desinteresadamente. A todos aquellos que pagaron en Congreso, escuche, pagaron y no se sentaron a escuchar. Estuvieron trabajando. Hoy a la mañana cité un caso, porque estaba presente el hermano. En una de las calles colindante al Estadio Orfeo, fuera del estadio, habían colocado a un hermano de seguridad, su traje muy bien vestido, corbata, camisa blanca. Y yo una noche salgo y lo veo ahí al hermano. Lo saludo a Dios, hermano. Vuelvo a la mañana, nueve de la mañana, para comenzar el Congreso, y ahí estaba parado ese hermano. Impecable, fiel. Por una razón de operativa, Mario tiene que salir. Y dice, hermano, si puede, por favor, me conserva el lugar, no tiene unos conitos. No, no tengo cono. Bueno, Mario se fue, si está ocupado, me iré a otro lado. No había dónde estacionar, te vio. Y cuando viene, el hermano con unas bolsitas, con unas botellas de plástico, le había cuidado el lugar para cuando viniera su hermano. Eso es servir a Dios. No servir al ojo, sino servir a Dios. Quiero felicitar a los que estuvieron aquí para recibir la señal desde el Estadio Orfeo, a los que no pudieron entrar, y atender a la gente, habiendo pagado el Congreso. Quiero decirles que ustedes para mí son un bastión moral, espiritual, impresionante. Si algún día yo tengo que estar triste por alguna razón, como muchas veces puedo estar triste, y estoy a veces, o me quiere venir un desgano, hermano, la imagen de cada uno de ustedes me impida, me levanta. No puedo ser flojo. Ustedes son mi barrera moral. Ustedes son mi barrera de ánimo. Gloria a Dios. Cuando quiero aflojar un poco y los veo a ustedes trabajando, digo, no, yo no puedo ser menos. Por eso quiero dar gracias a Dios. Y gracias a cada uno de ustedes. Cuando hoy el mundo busca ser grande, ser importante, tener poder, mire lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, por favor. En el libro de San Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 42 y 45. San Marcos, capítulo 10, versos 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿Sabéis que son tenidos por gobernantes de las naciones? ¿Se enseñorean de ellas? Dice así, mas Jesús, llamándoles, les dijo, ustedes saben que son tenidos por gobernantes de las naciones los que se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen potestad o autoridad sobre ellos. Ese es el poder, eso es cuando el mundo quiere ser grande. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer grande? ¿Cómo podemos llegar a ser grandes? Por eso hoy quiero hablar, siempre hablo de lo profundo de mi corazón, pero hoy quiero hablarte como cuando estoy solo en la oficina. Y todo arranca por esto. Te voy a decir por qué. En uno de los momentos del Congreso, yo salgo a caminar por los anillos del Estadio Orfeo, donde estaban los distintos stands. Y trataba de ir, y no sabía que tenía discípulos tan famosos, porque todos tienen libros ahora. Ustedes vieron los tipos, la cantidad de libros que clientes. Miguel Ollola, Máximo Pérez Rosa, el Fernando Claría, el Sergio Velarde, y no sé cuándo, y hay otro que me dice, y ya tengo uno, yo paso acá también. No va a ser menos ese. Y ven el material discográfico, y me puse a ojear. A ver, ¿qué es lo que escribe esta gente? Bueno, por lo general siempre me traen los originales, y a todos me han distinguido como que yo les recomiende el libro, o el escrito. Me han dado esa distinción. Pero estando contra la gente, entre esos lugares, la gente se venía a sacar fotos, y me abrazaba, y algunos los conozco, de nuestra congregación local, y otros no sé de dónde eran. Pero algo vino a mi corazón, una palabra. Si queremos ganar la ciudad, y ganar el país, se necesitan menos veladas, y más servidores. Eso me taladró el corazón. Y se lo dije a Pablo Signa, que está aquí. Y él se le hago a reír, porque lo vi colorado al tipo ahí, andando trabajando, y esto y lo otro. Y cuando le digo, Pablo, Pablo, sí, pastor, se necesitan menos velar, y más Pablo Signa. Y él se comenzó a ser reír. Y a todos le empecé a decir lo mismo. A todos los que cruzaba, que tenía que tener trato con ellos, por alguna razón, se necesita menos velar, y más fulano, más sultano. Porque algo se produjo en mi corazón, algo me impactó de tal manera. Cuando el Señor me da esa palabra, y esta mañana, seis y diez de la mañana, seis y diez de la mañana, reflexionando con mi Biblia, a ver cómo yo iba a expresar todo lo que tenía en el corazón, de lo que Dios va a hacer en los próximos días. Porque tenemos una palabra profética para el mes de mayo, levanta su mano derecha, diga, es mi mes. Es mi mes. Es el quinto mes. Es el quinto mes. Algo sobrenatural va a suceder en mi vida. Confíeselo, confíeselo. Algo sobrenatural va a suceder en mi vida, en mi familia, en mi finanza. Espero el mes de mayo ver la gloria de Dios con los míos. Amén. Amén. Ahora la importancia del servicio, de servir. Por algo siempre hacemos énfasis. Servir a Dios, pensando en la gente, y haciendo algo por la gente. Cuando nosotros pensamos en la gente, voy a ser reiterativo, cuando nosotros pensamos en la gente y hacemos algo por la gente, Dios piensa en nosotros y hace algo por nosotros. Aprenda a pensar en nosotros. Rompe ese cascarón que siempre nosotros para adentro, y digo nosotros, y me incluyo, que siempre nosotros pensando, empiece a pensar en nosotros. lleve la gloria del Señor a través del servicio, de dar a la gente, de que vea, de que hay un pueblo que puede vivir diferente, que no está esperando el aplauso, que no lo hace para el ojo humano, sino que lo hace para Dios. ¡Aleluya! Y ese Dios que lo ve, ese Dios te recompensa, bendito sea el nombre del Señor. Esta iglesia es bendita, esta iglesia es próspera, va a ir adelante, bendito sea el nombre del Señor. Y así como terminamos ya el entrepiso, la tribuna, así comenzamos ya a visualizar el próximo templo en el terreno que ya tenemos, bendito sea Dios. Y estuve orando de rodilla en ese lugar y parado con unos hermanos, orando en medio de lo que hoy son yuyo. Mire, mientras usted estaba en el congreso adorando a Dios, yo estuve con un hermano y éramos como cinco, orando al Señor. Y no solo eso, queda un terreno más al lado y ahí lo estuvimos reclamando para Cristo. Prepárese que Dios va a hacer cosas grandes, cosas poderosas. Y en el mes de mayo se va a cerrar todo lo que se estaba tejiendo, todo lo que se estaba pergeneando, todo lo que estaba en el mundo espiritual va a venir al mundo de lo visible. El poder del Espíritu Santo va a sacar a luz. Así como no hay nada oculto que no salga a luz, sea bueno, sea malo, nosotros mucho eso lo usamos para el mal. Oh, cuidado, que no hay nada oculto que no salga a luz. Es verdad, es una gran verdad. Cuando hace algo malo en lo oculto sale a luz, pero cuando hacemos el bien, cuando servimos en lo oculto, Dios también lo trae a la luz pública, bendito sea Dios. Marcos 9, 33, por favor. Aleluya. Hay una pelea entre los discípulos. Vamos a ver qué pasa aquí. Libro de Marcos, capítulo 9, verso 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Hay una disputa, hay una discusión, hay un foco de conflicto entre los discípulos. No se asuste cuando hay entre nosotros un foco de conflicto. Eso no es para separarnos ni para pelearlo, sino para unirnos cada vez más. Amén. Cuando hay un conflicto, cuando hay una discusión, cuando hay una disputa, hablamos, lo enfrentamos al problema y seguro que con la gracia de Dios nos vamos a poner de acuerdo. Amén. Porque Dios prima sobre todas las cosas. Él es el Señor de la iglesia. Esta iglesia no es un invento de un hombre, de Carlos Velar, por eso menos Velar y más servicio. Amén. Ese es el título que le quería poner a esta reflexión. Después pensé en otro título que lo tengo anotado y dice así. Ser siervo es el mejor negocio. Es la antesala de tu coronación. Y tenía otro tema. Yo soy porque nosotros somos. Vean conmigo. Yo soy porque nosotros somos. Otra vez. Yo soy porque nosotros somos. Otra vez. Yo soy porque nosotros somos. Y esto me trae a la memoria una carta, un correo que recibo de un hermano misionero y donde me cuenta él la historia. Esta madrugada lo leí. Y me encantó. El título se llama Ubuntu. Una palabra africana. Un antropólogo que estaba estudiando la conducta de una tribu y él convivía ahí. Y había muchos niños lógicamente en esa tribu. Y un día él reúne a los niños estudiando la conducta, cómo ellos se desarrollaban en lo social, lo cultural, cuál era el nivel de compromiso que tenían uno con el otro. Y él va y en el tronco de un árbol pone una canasta, una cesta lleno de caramelos, de dulces, con cintas de colores y le dice a los chiquitos, el primero que llegue allá cuando yo dé la orden sale corriendo, el primero que llega se come todos los caramelos, se queda toda la canasta para él solito. Así que los llama a los niños y dice, ¿están listos? Sí, le dicen los chicos. Y cuando le dice, ahora, y salen todos los niños corriendo pero tomados de la mano. Y llegan todos juntos y se empiezan a repartir los caramelos y todos comen los caramelos. El antropólogo le dijo, no, yo le dije que el primero que llegara se comiera los caramelos. ¿Por qué no lo hicieron así? Es porque si yo estaba feliz y los otros estaban tristes, verdaderamente yo no sería feliz. Compartir entre nosotros bendito sea Dios. La alegría de uno es la alegría de todos. El triunfo de uno es el triunfo de todos. Amén. La tristeza de uno es la tristeza de todos. El fracaso de uno es el fracaso de todos. Pero el éxito de uno es el éxito de todos y es el espíritu que tenemos que desarrollar como iglesia del Señor. Si verdaderamente queremos honrar a Dios con nuestras vidas, serle fiel a Él y afectar nuestra comunidad, no hay otra manera. Acá hay una diputa, empiezan ellos a discutir. ¿Qué pasó? Estamos viendo el versículo 33 y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre ellos si quién había de ser el mayor. ¿Qué querían ellos? Supremacía, preponderancia entre el grupo. ¿Quién iba a ser el más importante? Eso es lo que ellos buscaban. A ver, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puesto ocupo? En el capítulo número 10 hay una discordia en quién se sentaba a la izquierda o a la derecha. A ver. Versículo número 35 del capítulo 10 de Marcos. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo ¿qué queréis que os haga? Ellos les dijeron concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo ¿no sabéis lo que pedís? No saben lo que ustedes están pidiendo. Están pidiendo ser el más importante. Sentarse a la derecha y a la izquierda estaba reservado a los dignatarios de alta nobleza que acompañaban a un monarca sentarse a la izquierda y a la derecha. y ellos querían ocupar ese sitial y Jesús les dice esta palabra ustedes no saben no han entendido nada lo que están pidiendo. ¿Cuántos quieren ser grandes? Levantenlo. ¿No oramos nosotros que la dádiva del hombre le abre el camino y lo sienta con los grandes? ¿No es así? Si quiere ser grande escuche lo que estamos hablando con antelación. Al 9 volvemos. Volvemos a capítulo 9 del libro de Marcos versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Este es el mundo de al revés. En el mundo no funciona esto. Es el mundo de al revés como cantaba María Nina Walsh el mundo de al revés. Acá en el reino de los cielos el que quiera ser grande tiene que empezar a ser último. ¿Y saben por qué yo estoy parado acá? Por pura gracia. Por pura gracia. Nada más que eso. Pero un día yo supe lo que es hacerme último. Porque eso me ministró el Señor también esta mañana. Cuando comencé a recordar mi vida yo aprendí a ser el último. Me decidí en mi corazón muchas veces de ser umbral para que otros pisaran y ascendieran. Porque muchas veces puse mi rostro como un pedernal dice la Biblia donde se pisa vio el pedernal ese pedacito de mármol o de cerámico que está elevado para que otros suban. Puse mi rostro como un pedernal. Y hoy puedo disfrutar este presente glorioso hermoso no porque sea más que nadie cuidado que no se nos suban los humos porque cuando sube el humo es porque el fuego se apagó. Cuando usted ve a una persona como el signo en Cordoba es un humiento ese es un humiento ¿sabe por qué? Porque se le apagó el fuego cuidado con que un día los humos se nos suban en la cabecita y creernos más que otra iglesia que otra gente no somos más que nadie tampoco somos menos que nadie somos una parte del cuerpo de Cristo en la ciudad de Córdoba y le voy a repetir lo que le digo casi todos los domingos si usted no está mejor en cita con la vida que cuando usted vino este no es su lugar busque otra iglesia hay hermosas iglesias en la ciudad hay hermosos pastores gente consagrada a Dios mejor que yo no tengo ningún problema con eso pero si usted no está mejor hoy que cuando vino ayer está en el lugar equivocado porque hoy usted tiene que estar mejor que ayer pero no tanto como mañana día conmigo tengo que estar bien hoy tengo que estar bien hoy mejor que ayer mejor que ayer pero no tanto como mañana pero no tanto levante su mano derecha y proclame se vienen los mejores días para mi vida se vienen los mejores días para mi vida si yo quiero el poder la unción no está en grandes sacrificios está en el servicio el que quiera ser grande hágase un servidor dice la Biblia comience a servir yo al ver el ejemplo que me han dado ustedes al ver este equipo indestructible este equipo de conquista que tiene cita con la vida en el congreso gloria a Dios y ahora nos vamos de nuevo alrededor del 20 de junio levanten las manos todas las damas presentes las buenas mozas nos vamos al orfeo de nuevo se van las mujeres mejor dicho yo no pienso pisa por ahí se van ustedes y tenemos el congreso de mujeres hay que inscribirse si le va un aplauso al señor denle el aplauso vamos va a estar con nosotras Yolanda Quiñones ¿se acuerdan? María Anacondia Germán y Minosca Ponce los hermanos de Honduras Elizabeth Boledo y otras hermanas más a confirmar amén amén hay que inscribirse esta noche chica está hay que llenar el olor feo y no solo hay que llenarlo hay que pagarlo también amén amén mucho gloria a Dios mucho amén pero bueno allá vamos allá vamos a ver muchachos leamos de vuelta esto verso entonces el 60 verso número 36 el 35 entonces el 60 y llamó a los dos y les dijo si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo mire esta imagen mire esta imagen mire que ternura esta imagen allí están los que quieren ser grandes los que quieren ser importantes Jesús le dijo mire en el reino de los cielos no igual que en el mundo en el mundo todos quieren ser servidos nadie quiere servir el día domingo lloré por un muchacho que tenía cáncer se acuerdan Javier de la Matanza Javier y Marta Mendieta ellos venían de Paraguay hace dos meses se congregaban en la iglesia del Pastor Pereda en en la Matanza y este muchacho era un cáncer fulminante y él tenía un sueño venir al Congreso de Córdoba casado con su esposa y vinieron a cumplir sus sueños su familia le pagó los pasajes la iglesia pagó una enfermera para que viniera para que viniera mire que Pastor es mire que Pastor le pagó la enfermera y lo mandaron y él disfrutó el Congreso y el día domingo se descompuso lo internaron en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende él partió con el Señor el lunes se fue a la presencia del Señor pero este hombre que está aquí y otros hermanos de la iglesia organizaron el transporte la ambulancia que los llevara los pagos la iglesia de allá era el movimiento una acción porque eso es la iglesia de Cristo mis hermanos amén y ahí estuvo mi hermano gloria a Dios asistiendole y cuando lo entra a la terapia intensiva el médico le quiere cortar la cinta identificatoria del Congreso dice tiene que cortarse y él le dice no, no, no esto no me lo corto pero usted no puede entrar a la terapia intensiva y déjeme morir pero yo y bueno lo metió a la terapia intensiva y la esposa para entrar le querían cortar y tampoco quiso que le cortaran y murieron murió el muchacho tomado en la mano de su mujer donde tenían la cinta señores hermanos y hermanas eso es fe eso es fe para vivir y fe para morir se tiene fe para vivir pero fe para morir porque el que tiene fe para vivir tiene éxito acá en la tierra y el que tiene fe para morir tiene victoria en el cielo bendito sea Dios porque acá no se termina nada entiéndalo por favor hay gente que está mirando la muerte con un teutra ¿qué tendrá que ver con el ser yo lo voy a explicar? el día viernes a mí me sacaron seis pólipos del colon no lo sabía nadie solamente un grupo íntimo porque si no me hablan después me vuelven locos seis pólipos que me quitan y hoy me dieron reposo todo reposo tuve acá que no tengo voz esta voz no es porque grita el gol de instituto aunque también un poquitito así poquito 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 sino porque esta mañana le puse todo le quería demostrar al diablo al infierno que cuando hay vida hay esperanza fe para vivir y no importa sea que vivamos o que muramos somos del Señor como no me pienso morir no me pienso morir dale fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria más fuerte que es para Dios che aleluya dale fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria aleluya 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 gloria al Señor que vive gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos alabamos a Dios en todo tiempo hoy vamos a conmemorar el cuerpo y la sangre de alguien que fue siervo por excelencia aleluya 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 Dios está aquí con nosotros esta hora poderoso es para un milagro gracias por esta iglesia maravillosa gracias por esta gente bellísima bendito sea el nombre del Señor con ustedes me activo a cualquier cosa gloria a Dios ser siervo es el mejor negocio es la antesala a tu coronación filipense capítulo 2 verso 5 haga en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no es que va a ver lo leemos filipense capítulo 2 verso 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre ser siervo es el mejor negocio es la antesala a tu coronación ahora hay formas de servir está el servicio voluntario pero también está el servicio obligado usted vio que en el código penal existe una figura que se llama probation probation una palabra inglesa ¿qué es eso? es cuando un reo que va a ser condenado pide que en vez de ir a la cárcel de acuerdo al delito a la pena hacer trabajos comunitarios lo mandan a limpiar a un hospital a hacer obras públicas y obras de beneficencia en vez de estar en la cárcel se tiene que presentar por ejemplo a las 8 de la mañana en el hospital Córdoba a limpiar el hospital hasta las 6 de la tarde y así él purga su falta con la sociedad esa es una probation ¿no? ahora esa gente no está contenta quería contar de un pastor amigo mío amigo mío tenía que ser el tipo lo mandaron a Calabos lo condenaron ¿por qué? porque él es de la ciudad de Mendoza con Eduardo Vázquez tuvimos y con Lucho creo que tuvimos una vez fuimos también con ustedes dos fuimos ¿no? que fuimos a predicar eso bueno no quería el nombre voy a lo que más bueno y lo condenaron ¿saben por qué? porque al lado de la iglesia vivía un juez y le tenía rabia a la iglesia evangélica ellos compraron una agencia grande que había sido de Volkswagen grande agencia y bueno la condicionaba la hicieron en iglesia muy bonito muy bonito pero este hombre le molestaba si estacionaba en el auto si caminaba gente por la vereda y era un juez entonces lo hostigó lo hostigó y este amigo mío medio desbocado le empezó a tirar por radio ese hijo del diablo el juez fulano me engano y le tiraba palos y el otro peor 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 hasta que lo fue acusando con ruido moleto con esto con lo otro hasta que un día le hace sacar el medidor entonces le sacan el medidor dice acá lo dejo mudo el tipo sin luz y sin voz no va a poder hablar ¿qué hizo mi amigo? colgo los ganchos no se va muy espiritual pero el tipo tiene coraje dijo este diablo no me va a parar y le colgó los ganchos claro vino la policía labraron acta y al amigo mío ya imagínese un juez y bueno y los condenaron en una semana tenía que estar en el calabozo yo de acá de Córdoba organizé una movida con los amigos míos en Mendoza y la cuestión que la iglesia salió a la calle no a defender lo malo que él había hecho sino de injusticia porque él había llegado a eso no se justifica bajo ningún punto de vista lo que hizo pero lo hizo en un acto de rabia de indignación bueno la cuestión que entonces quien lo juzga le dice bueno usted va a tener que ir siete días a limpiar un hospital y lo manda al al hospital a limpiar más vale que hizo siete días de culto hizo una campaña entre el hospital es un loco que no lo paran o nada ahora él no iba de buena gana él me contaba una bronca una vergüenza presentarse ante el director del hospital soy el pastor fulano acá vengo porque he sido condenado acá atrás cumplí la condena así que él tuvo que trabajar gratis esos siete días y le dieron esa figura bueno después la arreglo ahora está haciendo culto agrando a la iglesia tiene televisión radio es una provincia y él no estaba feliz porque eso no te puede por el contento todo sabe que no está bien aunque un acto de rebeldía ante la injusticia pero no hizo bien eso no se hace pero bueno lo entiendo lo entiendo sanguíneo el hombre italiano su apellido le botó la tanada por los cuatro todos los poros y el tipo acá me saca el muerto dice pero si no no me voy y acá y esto que el otro y bueno y así fue como fue la provecho pero hay otra forma de servir al señor hay otra forma del servicio que es con gozo con alegría dígame los que trabajaron en el congreso ¿cómo se sintieron ustedes? la satisfacción después de haber terminado ¿terminamos cansados? claro que terminamos cansados y terminamos con problemas y claro hubo que bueno que pagar esto pagar lo otro y que quedaba lo otro y que el hotel este y que no sé quién ensució la pared de un hotel tuvimos que ir y pagar porque está el nombre nuestro no sé si ustedes leyeron los diarios ¿no leyeron los diarios? el día a día el otro infonegocio el otro periodo comercio de comercio de justicia dice repunte del turismo en Córdoba nos sacan una columna cita con la vida dice la popularia fama de iglesia cita con la vida dice movilizó llenó los hoteles y del otro lado Arjona así que ahí estábamos pica pica con Arjona Arjona por un lado nosotros por el otro pero salió ya lo van a poner en internet así que fue comiquísimo pero página una página entera todos nos dedicamos y a uno le queda el gozo la alegría terminó la luchamos la peleamos renegamos pero termina todo que felicidad amén ver el propósito cumplido que no buscamos gloria a un nombre de una iglesia de una denominación sino que Dios sea engrandecido y bendecir nuestra ciudad por eso esta ciudad es grande por eso usted es grande por eso la iglesia es grande bendito sea el nombre del Señor el servicio te trae gozo hebreo capítulo 12 verso número 2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe vamos capítulo número 2 versículo número 2 puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él el gozo puesto delante de él aleluya cuando usted sirve al Señor hay un gozo delante suyo amén póngase a servir a Dios va a ver como como sus problemas comienzan a minimizarse diga conmigo desde ahora en adelante desde ahora en adelante con mi servicio con mi servicio yo seré un problema yo seré un problema para mis problemas para mis problemas otra vez vamos desde ahora desde ahora desde este momento desde este momento con mi actitud de servicio con mi actitud de servicio me voy a transformar me voy a transformar en un problema en un problema para todos mis problemas para todos mis problemas otra vez me voy a transformar me voy a transformar en un problema en un problema para todos mis problemas para todos mis problemas amén amén porque lo vamos a hacer con gozo con alegría ahora que me impide servir al Señor que me impide servir al prójimo número uno el orgullo espiritual hubo uno que fue a orar el fariseo y el publicano no lo voy a leer a los versículos porque es largo y le dije que era una reflexión y la reflexión mía son medias largas soy como el viejo Vizcache escuche el orgullo espiritual el fariseo oró dijo Señor gracias te doy que yo no soy como los otros ni siquiera como este publicano eso te impide servir al Señor el orgullo la Biblia dice que al orgulloso el Señor lo resiste lo mira de lejos él resiste al soberbio y da gracia al humilde amén la humildad no es la ropa la forma que la forma de como de donde vive no la humildad es una actitud del corazón se es humilde cuando se sirve hay dos formas de servir cuando servís al que no necesita y cuando servís al que necesita cuando vos servís al que necesita como hice acá cuando entré esta tarde y vi un matrimonio con dos criaturitas en un cochecito la nena operada del labrio liporino estaban ahí esperándome cuando vos le servís a esa gente y le das a esa gente la gente es bendecida no sos vos el bendecido la gente es bendecida cuando vos le das a alguien que no necesita vos sos el bendecido por eso dice la biblia aleluya cuando nosotros le damos al señor dios nos bendice porque no necesita ni nuestro dinero no necesita nada de nosotros pero como nosotros lo hacemos por amor a él somos bendecidos usted cree que el que dio el diezmo la ofrenda que sirvió al señor con sus bienes va a quedar sin recompensa hermano dios no puede contradecirse a sí mismo pero de nada nos vale el orgullo somos nosotros estos somos los otros cuidado con eso he visto a muchos a muchos orgullosos caerse acuérdese del humo de los humientos cuando sube el humo es porque el fuego se apagó dos el orgullo intelectual proverbio capítulo 26 verso 12 1 Corintios 8 1 y 2 orgullo intelectual yo sé más yo sé más que este sé más porque me tienen que obedecer a mí porque yo sé más porque yo conozco la biblia porque tengo tantos años de creyentes porque yo tengo un título universitario porque soy médico ingeniero abogado usted puede hacer lo que quiera sea feliz con lo que sirva a dios con lo que usted tiene pero no se sienta más que nadie usted no es menos que nadie pero tampoco más que nadie nunca se compare con nadie porque se sentirá vano o amargado nunca se compare con nadie porque se va a sentir o vano o amargado depende con quien se compare nunca se compare sea feliz como Dios lo ha hecho Dios no ha hecho copia usted es único yo usted tiene huellas dactilares que no tiene nadie usted es original porque va a andar imitando y querer ser orgulloso esto hay que yo sé más que el otro no 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 usted lo que sabe lo sabe por la gracia de dios porque el es quien da espíritu de sabiduría y de revelación el que se lo pida aleluya gloria al señor y el nos quiere dar de esa sabiduría que es la humildad al servicio de la gente tercera cosa que yo encuentro en contra del servicio el orgullo material de terronomio capítulo 8 verso 18 Santiago 1 17 el orgullo material ah lo que yo tengo lo que yo tengo usted puede tener lo que quiera gracias a dios nunca tuvimos que manipular a nadie jamás le hemos tenido que pedir nada a nadie todo lo que hemos hecho lo hemos hecho por la bendición de dios aleluya jamás jamás le fuimos a golpear la puerta a nadie todo fue la provisión del cielo yo tengo la palabra para el mes de mayo usted no va a golpear más la puerta de nadie usted no va a levantar el teléfono para hablar más a nadie a usted lo vienen a llamar acuérdese lo que le digo le van a llover le van a llover propuestas que usted nunca imaginó usted se va a dar el lujo de poder escoger que es lo que más le conviene bendito sea el nombre del señor por cuanto sirvió a dios no quedará sin recompensa dice el señor el orgullo social el orgullo social la sociedad que dice la gente ese es un peligro muy grande para el servicio para la evangelización estar temeroso que dice la gente no acá la cultura es difícil que es difícil hasta que de un día lo quebrante y se acabó el difícil cuidado con el orgullo social cuidado hoy nosotros vemos los países exponentes de Europa por ejemplo que vivían un boom y que muchas veces teníamos que sufrir el oprobio que a compatriotas nuestros y no estoy hablando de una inmigración ilegal sino de gente que fue por razones de familia de una boda o de turismo y lo hacían volver como perro y lo hacían volver como perro ahora quieren venir para acá me gustó la actitud de Brasil ha vuelto aviones enteros la ley de reciprocidad mire lo que se siembra se cosecha cuando vinieron nuestros abuelos nuestros tíos nuestros primos de Europa los recibimos con los brazos abiertos cuando nosotros necesitamos años atrás nos cerraban las puertas ahora volverán les profeticé o no les profeticé los que se fueron volverán volverán acuérdense está todo grabado cuidado con el orgullo social después no sabemos por qué nos pasan cosas a nosotros por qué nos suceden cosas creemos que somos más que otros el orgullo físico cuánto tiempo le dedicamos a nuestro físico está bien el aseo personal pero hoy 6 y 10 de la mañana yo estaba en mi oficina 7 y 18 minutos te doy la hora porque me impactó porque son esos yo que recibí no sé si a usted le pasa creo que es todo un yo que recibí 7 y 18 cuánto tiempo gastaste para vos y cuánto tiempo empleaste para mí cuánto tiempo nos preparamos para venir a la iglesia el domingo entre las damas que se maquilla se pinta y las uñas y esto y lo otro el varón que se afeita y se prepara cuánto tiempo frente al espejo cuánto tiempo delante de Dios lo digo para vergüenza mía dale lo digo para vergüenza mía dale cuánto tiempo nos dedicamos a nosotros mismos y cuánto tiempo le dedicamos para prepararnos para venir a la casa de Dios y venimos a la apurada nervioso y cuando termine el teatro y ya me voy como si diciéramos una gauchada a Dios y llegamos a la hora que se nos antoja gracias a Dios acá no pasa eso cuidado con eso porque eso es un inconveniente y una traba muy grande al servicio te voy a hablar de las cualidades que yo vi en cita con la vida estos días número uno un verdadero servidor siempre quiere participar usted ve a la gente ¿quién está dispuesto a hacer esto? yo 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 y levanta la mano y quiere participar segunda cosa tiene una visión más allá del resto por eso quiere servir porque tiene una visión sabe que hay algo más allá número tres tiene un lenguaje de victoria y eso es lo que me encanta nadie quiere ir a tu fiesta de lástima nadie quiere ir a tus velorios deja de llorar tus muertos deja de dar tu fiesta de lástima nadie quiere escuchar a gente en una fiesta de lástima que se para y que lo único que hace es hablarle de las desgracias no predique males los males vienen solos resistite al diablo y de vosotros irás dejé no que se encargue el desgraciado de venir solos sin que lo llamen usted tiene que usar las armas para espantarlo y esa es la lengua la lengua un lenguaje de victoria lo vamos a hacer vamos nos vamos a los orfeos vamos las mujeres dicen vamos espero que cumplan yo soy que firma después si no la probation va a ser para mí después me van a tener que ir a visitar de urgencia un lenguaje de victoria vamos poder vamos para adelante su vida es un compromiso total no a media por eso comienza ahora la escuela de líderes celulares en mayo 5 de mayo larga la escuela de líderes celulares están abiertas las inscripciones comienzan los nuevos niveles tenemos que abrir grupos de crecimiento tenemos que llegar a la meta que tenemos 1500 dijimos 2000 habíamos pasado los 1500 pero tuvimos que cerrar algunos grupos así que ahí estamos ahí estamos y la estamos luchando estamos remando tenemos que evangelizar Córdoba usted va a ser el pastor de la manzana de su casa bendito sea Dios a usted lo van a ir a buscar gloria al Señor si la gente no viene hay que ir a buscarla un compromiso total sexto sabe trabajar en equipo gloria a Dios todos necesitamos de todo séptimo se termina convirtiendo en una herramienta de cobertura para todo lo suyo cuando usted sirve a Dios usted pasa a ser cobertura de lo suyo eso es lo que no entiende la gente cuando usted sirve al Señor usted es una herramienta de cobertura para lo suyo y lo último que encuentro estar sometido al Espíritu Santo mire lo que dice la palabra del Señor por favor quiero ir terminando Juan capítulo 12 por favor Juan capítulo 12 verso 26 Isaías 61 7 Marcos 10 del verso 28 al 31 vamos libro de Juan capítulo 12 verso 26 si alguno me sirve sígame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará la vida dice ciertamente recompensa hay para tu trabajo a ver ciertamente recompensa hay para tu trabajo mi padre lo va a honrar no te va a honrar el pastor no te va a honrar una denominación te va a honrar el padre que está en el cielo vamos muchachos Isaías capítulo 61 verso número 7 en lugar de vuestra doble confusión en lugar de doble confusión en lugar de doble confusión que habrá y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades con las cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo ve que pasa a ser cobertura de los tuyos ve que pasa a ser cobertura de los tuyos bendito sea Dios vamos muchachos que terminamos el libro de Marcos capítulo número 10 verso 28 verso número 28 entonces Pedro comenzó a decirle he aquí nosotros lo hemos dejado todo ¿por qué? ¿por qué comienza Pedro a argumentar todo eso y a hablar de maya a usar la bocota a nosotros ¿por qué? porque hubo un joven que se presenta ante Jesús dice que viene corriendo y dobló su rodilla delante de Jesús y le dijo maestro ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? le dijo bueno tenés que guardar estos mandamientos y él le dijo todo eso lo guardo desde mi juventud y se puso muy feliz el señor y le dijo qué bueno ahora anda vende todo lo que tenés y seguidme repartirlo entre los pobres y seguidme como él tenía muchas posesiones se puso triste y se fue amargado y le dijo Jesús a lo suyo ay 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 cuán difícil le es a un rico entrar en el reino de los cielos es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja entonces todos se quedaron perplejos y le dijo entonces nadie va a ser salvo y Jesús le dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y hay donde salta Pedro hay donde salta eso nosotros hemos dejado casa padre lo hemos dejado por causa de tu nombre hicimos todo lo que teníamos que hacer mira lo que le dice Jesús respondiendo Jesús en el verso 29 dijo de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio por causa de mí y del evangelio que le va a pasar que no reciba cien veces más ahora en este tiempo cien veces más aquí ahora en este tiempo levante su mano derecha diga este es mi tiempo este es mi tiempo dígalo fuerte este es mi tiempo este es mi tiempo cien veces más ahora en este tiempo vamos casas hermanos hermanas madres hijos y tierras con persecuciones con persecuciones con persecuciones claro claro quiero profetizarte algo que te va a pasar en los próximos días vas a ser tan próspero tan bendecido que muchos te van a envidiar y te van a perseguir por causa de eso pero nunca contestes nada guarda silencio delante de Dios que Dios siempre está obligado con las víctimas bendito sea Dios por eso Isaías 53 dice como oveja fue llevado a sus trasquiladores y no abrió en su boca te van a perseguir pero no por malo sino por las cosas buenas que tenés porque la obra del hombre despierta la envidia del prójimo la obra excelente del hombre despierta la envidia del prójimo vas a prosperar tanto vas a ser tan bendecido en lo que haces bendito sea Dios que vas a sufrir persecución pero no te preocupes porque tendrás cien veces más de lo que has dado para el Señor y la vida eterna en el cielo lo hice inclinamos nuestro rostro por favor lo hice gloria a Dios ¿dónde está el Víctor Mijales? allá está no está listo preparado le digo mira si se me termina la garganta subimos y tomamos y si Víctor estaba listo tenía un equipo listo si se terminaba la voz pero hasta acá llegamos me ha costado pero terminamos gloria a Dios Dios le ha hablado a su corazón Dios le habló a su corazón póngase a servir al Señor sirva abra un grupo de crecimiento predique el Evangelio gloria transformese en el próximo pastor la próxima pastora con la vida inclinamos nuestro rostro Señor te adoramos te bendecimos exaltamos tu nombre